Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno. Te voy a grabar, te voy a hacer promoción. La primera vez que me lavan la bicicleta ahí va a quedar impecable. Te voy adentro a hacer una nota y vengo. El tema es así. Estamos acá en el municipio. Hace un tiempo, en marzo vine, para un poco mostrar cómo es el tema de la Banca 21, cómo uno puede pedir estar en el Consejo de Belante sobre una opinión cualquiera, ¿no? Espero que doy vuelta a esto. Ahora sí. Sobre cualquier opinión. Hemos vuelto con la UOPRO gorra. Y bueno, resulta que me mandaron un mail diciendo que no podía hacer la Banca 21, no podía estar en la Banca 21 porque no era un proyecto estipulado, como que tenía que tener un proyecto. Ese mail vino sin nombre, o sea, no tiene nombre, no hay responsable en el cual yo tengo que poder dirigirme a charlar. Está en la comisión. Es algo general. No hay una persona. No sé a qué se refiere. Entonces le mandé un mail de respuesta diciendo, ¿sabes qué? Dígame cuál es el proyecto. ¿Cómo es un proyecto? Porque nada más no entiendo cómo esto se puede transformar en un proyecto cuando ya es un proyecto. Así que bueno, voy a averiguar un poquito qué respuesta me dan y ver cómo seguimos con esto. Allá vamos. Oye, jueves. Realmente los jueves hay consejo de delante, pero me parece que está todo muy vacío y que no hay nadie. Vamos a tomar el timbre. A ver qué onda. Sí. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Bien? Con permiso, estoy usando la cámara porque estoy haciendo un documental. Bueno, justamente de cómo se hace para hacer, ocupar la cámara, para que otras personas también lo hagan. Bien, bien. Entonces todo sirve para un poco comunicar eso. Bien. ¿Estás al tanto un poquito de mi tema? Estoy al tanto del tema. Sí. Se habló en la obra parlamentaria. Lo que pasa es que en realidad lo que se necesita para la BANCA 21 es que tiene que haber un proyecto de ordenanza, de resolución. No se utiliza para reclamos específicos. Sí. Para eso, lo más directo que hay es iniciar un expediente con una nota, la misma nota, una nota que usted presente y directamente el expediente pasa a la comisión respectiva para que lo analice. Bueno, me hubieran dicho antes, yo hice lo que hice habitualmente, dos bancarituras. De hecho, yo lo estaba esperando porque en el mail que yo leí decía que usted iba a pasar, por eso yo me quedé esperando. No, yo mandé un mail preguntando cómo es el tema de su proyecto. Perfecto. Para mí lo que estoy presentando es un proyecto. Se lo quería explicar. Ahora, si burocráticamente hace falta hacer un trámite para que eso tomarlo como un proyecto, me parece que, bueno, está bien, lo hago. Si hace falta, lo hago. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Venir acá otra vez? ¿Decir mi proyecto? No sé, no sé. No sé qué es lo que tengo que hacer. Yo no soy el que otorga la banca 21. En realidad lo hacen los presidentes de bloques y vos se reúnen a la obra parlamentaria. Lo que yo le puedo transmitir es lo que me dijeron, no tiene ningún proyecto. No hay un proyecto ordenado, sino un proyecto de resolución que para eso se otorga la banca 21. Se entiende el concepto de un ciudadano cualquiera. Sí. Viene acá. Quiero ocupar la banca 21 porque tengo una inquietud, un proyecto, lo que sea. Sí. Ok. Nadie se me acercó a mí diciéndome, señor, venga, lo cito. A tal día, a tal hora, para yo explicarle bien lo que tiene que hacer. No hubo ninguna persona que hiciera eso. ¿Qué está esperando? ¿Que yo vaya a adivinar y tocar puerta por puerta a ver quién me atiende? No es así. Yo estoy dando, hice una carta acá, presentación de papel. Me mandan un mail, yo le respondo el mail. Sí. No tengo respuesta del mail. Entonces lo tomo como una discriminación, totalmente. Porque si realmente fueran ávidos a decir, ah, un ciudadano viene y quiere hacer esto. Perfecto, muy bien. Bien, venga, si hace falta citarme como presidente de quien sea, vengo, pero no me dijeron eso. No usted. Usted por ahí no tiene por qué hacerlo. Me está comunicando algo de un hecho, pero no es el responsable. Los responsables son ellos. Y en el mail, una cosa que me parece no me parece sana, es que no pongan el nombre de la persona responsable. Tiene que haber una persona responsable de eso. Entonces yo digo, ah, esta persona es la responsable. Voy a hablar. En vez de venir acá, estar prendiendo tiempo, voy a hablar con esa persona. Y no pusieron su nombre. Sí. No, no, salió del mail oficial. Tiene que poner el nombre. Alguien tiene que firmar. Una persona. Somos seres humanos. No somos entes o grupos. Somos seres individuos. Primero somos individuos. ¿Verdad? Ok. Eso es mi prueba de pensar. Trato de transmitirla con la buena onda, lo mejor posible, y que la gente sepa. ¿Sí? Cómo están funcionando las cosas. Entonces, yo le pido, por favor, como intermediario, que le avise a la persona que me escribió eso. Que ponga el nombre a Chessy porque es... Que ponga el nombre y le ponga una cita, una cita para yo hablar con esa persona. Y que me diga qué es un proyecto. ¿Qué tengo que hacer para estar en la banca 21? Porque si usted lo pide como banca 21 y es un reclamo, no le van a dar a la banca 21. No es un reclamo. Es un proyecto. Es decir, cambiemos la posición de los carteles para que no haya accidentes y no haya muertes. Sí. ¿Usted va haciendo eso? Es un proyecto. Para mí. Está bien. Después, ¿cómo lo hacemos? Es otra cosa. Discutámoslo. Ustedes lo discuten. Pero es un proyecto concreto. Cambiemos esto porque lo estoy viendo y eso perjudica porque se tapan los carteles con los árboles y no se ve y la gente, sobre todo los turistas, vienen y por ahí doblan mal y corren riesgo. Bueno, eso es muy concreto. Más concreto que eso, no sé, ¿qué hay? Entonces, bueno, lo que podemos llegar a ser, como los chicos, obviamente no se le pide y un particular tenga la técnica legislativa para escribir una ordenanza. Bueno, le explico el porqué. Le explico el porqué. Lo que se intenta evitar, porque en su momento pasó, el uso de la banca de 21, indiscriminada, porque no se presenta un proyecto en particular, sino que es un reclamo de una cosa o un reclamo de otra. Entonces, para eso están los expedientes. ¿Quién quiere ser expediente? Se trata en comisión. ¿Se entiende? El espíritu de la banca de 21, que tampoco le hice yo al decreto, ¿sí? Es otra cosa. Es presentar un proyecto para la comunidad. No sé. Podemos discutir, pero yo le hago la pregunta como lo hizo Massa a mi ley. Por sí o por no. Bueno, esto, ¿es un proyecto o no es un proyecto? ¿Sí o no? Lo que estoy presentando. Sí, no está el proyecto. ¿Cómo que no? No, no está el proyecto. Un proyecto es... ¿Qué es un proyecto? Artículo primero... Ah, pero eso no lo voy a hacer yo. Yo soy un ciudadano que viene con un proyecto que es... Y es la semilla... No, pero quiero que quede claro para la gente que va a ver esto. Usted me dice que esto no es un proyecto porque no está legalizado o la ordenanza, lo que sea. Yo digo que esto es la semilla, no es un árbol. Es una semilla que voy a plantar y se convierte en un árbol. Entonces, yo soy la semilla. Entonces, lo que yo necesito es que me rieguen. ¿Cómo me riegan? Es que alguien me venga a ver y me diga, sí, generalmente, ¿sabes qué pasa? Te necesitas esto, esto y esto. ¿Y cómo lo hago eso? Mirá, yo te voy a ayudar, ¿sí? Porque yo estoy con esto, yo sé cómo es, y me interesa el tema. O no, la verdad, no me interesa el tema, hacerlo con otro. Puedes con otro. Pero, ¿entendés que yo tengo una guía de cómo hacer las cosas? Que lo que vos podés hacer como responsabilidad es que la persona que escribió, las personas que ponen el nombre en general de un grupo, no de una persona, pero ponen el grupo, alguna de esa persona dice, yo me voy a hacer cargo. Los que están en la obra parlamentaria. Lo que sea, no sé. Yo no tengo por qué saber. Alguien, alguien, che, vení acá, vamos a charlar sobre esto y yo te voy a decir cómo hacerlo para que vos estés en la banca 21. Porque esto realmente es una inquietud que realmente me parece valorable lo que estoy haciendo. Nadie por ahí se ocupa de estas cosas y vos estás ocupando. Entonces, ¿qué valor tiene que una persona lo haga y se presente así y gaste tiempo en hacer esto? Te pido, por favor, que el próximo mensaje que tenemos por mail, como sea, es Gerardo, tengo la persona a la cual podés hablar, en la cual vas a poder plantear y transformarlo. Que no es un proyecto, en un proyecto. Yo quiero transformar esto en un proyecto. ¿Cómo lo hago? Ustedes me lo tienen que enseñar a mí. Yo no tengo por qué saber. Yo solo tengo que poder hacer las cosas como cualquier ciudadano. Eso es lo que te propongo a vos como intermediario. Si no se hace, yo te aseguro, voy a entrar acá sin permiso, porque me voy a auto determinar el permiso como ciudadano. Voy a entrar acá, acá, al Consejo de Adelante, y me van a escuchar. Les guste o no les guste. Tampoco está bien, porque si criticamos una cosa... Está el punto. Está el punto. Vos sabés que no está bien que alguien entre en mi casa a violar a mi hija. No está bien. ¿Sabés qué? Yo lo mato. Vos decís, ¿cómo lo mataste? No estamos por violar a mi hija. No, estamos de la cosa distinta. Ah, totalmente distinta. No, pero no descartimos la responsabilidad. Yo voy a... Si no tengo respuesta... Yo quiero que usted me entienda esto. No, déjame terminar. Es un ultimátum. Ya es un ultimátum. Si yo no tengo respuesta, un día vengo, entro y voy a hacer un escándalo para ustedes, pero para mí va a ser un honor hacerlo, un acto patriótico, y voy a hablar de lo que me parece. ¿Sí? Entonces dale tiempo. No hablo más, ya hablaste mucho. Mira, yo soy un montón. Te agradezco. ¿Recuerdas tu novedades? Bueno, Diego Palacino, soy el secretario del Consejo. Perfecto. Listo. Nuevamente, gracias. Te damos así, antes de la sesión... Y yo espero novedades. Yo lo llamo y después de que hable con ellos le digo lo que me dijeron. Dale, y voy a pedir casi que me den los 20 minutos. Casi. Se lo voy a recordar. No se lo digas a Frolic. Yo no, no, no puedo... Ya. Lo voy a comentar porque... Hace un resumen, porque fue bastante largo. Pero bueno, listo. Gracias por todo. Bárbaro. Éxitos. Nuevamente, y sea todo para el bien, como siempre. Yo lo llamo. Gracias. Listo. Chau, chau. Bien. Qué larga charla, ¿eh? Qué, qué, qué... Qué burocracia hay. Qué hijo de su madre que son, ¿eh? Qué hijo. Cómo se van encastrando cada vez más en... En el poder y en el hacer lo que se dé la gana y nadie pueda hablar, nadie pueda opinar. Y si opinan, no le dan bola y así todo. Bueno. Wow, estoy con la mano colombrada. Vamos a cambiar esto. Ah, ahí está. Wow. Y... Aquí el de la obra está. Ok. Ahí vamos. Gracias. Muy amable. Esperemos el próximo capítulo de NotiMedel. De cómo entrar a la banca 21. Que sea todo bien.